¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay, en este caso no, estamos en otro vlog y oye, me estoy acostumbrando ya al tema de utilizar el móvil para contar cosas así más chungas, en un plan cara a cara, ¿vale? y no con la típica imagen de fondo que la webcam cutre, ¿vale? pero lo dicho, vamos al lío, gente ha surgido hoy una noticia bastante preocupante, chunga de entender, la gente se ha montado películas pero bueno, como básicamente lo estaréis viendo en el título del vídeo, os paso yo el titular, por así decirlo Microsoft, abre comillas, dicho por ellos, nuestro negocio en los videojuegos va más allá de las consolas, ¿vale? de primeras, a ti te dicen esto y dices, van a pasar de su hardware conocido como Xbox y se van a dedicar a producir servicios, tecnología futura, movidas por el estilo, ¿vale? para sacar pasta porque es una empresa súper grande, bien, pero ¿qué pasa aquí? que te lo está diciendo Microsoft, ¿vale? no te lo está diciendo ni Windows, ni te lo está diciendo Xbox, ni te lo está diciendo Azure, ni te lo está diciendo nada que forme parte, o mejor dicho, que sea una subparte de lo que viene siendo la mega empresa Microsoft, ¿vale? obviamente para ellos, lo más óptimo siempre va a ser ganar el máximo provecho económico sacar tajada de todo lo que hagan, ¿vale? con lo cual, nuestro negocio de videojuegos va más allá de las consolas obviamente, sabes que tienes una consola que no es la más vendida, pero que tampoco va mal pero hombre, no obstante, te has dado cuenta de que el servicio Game Pass este que os habéis sacado de la manga ha funcionado con bastante éxito, con lo cual, es normal que tú te plantees que de cara a futuro quieras seguir sacando tajada de algo que ya has visto que ha funcionado, ¿vale? y que no se limita a lo que viene siendo a la consola compacta de plástico que tienes en casa bien, continuemos por aquí, ¿vale? básicamente, no importa la plataforma en la que estés eres consumidor y usuario de Xbox, siempre y cuando estés consumiendo un servicio suyo, ¿vale? ¿a qué se refieren con esto, vale? de ejemplo, ellos ponen uno muy claro, ¿vale? Minecraft, ¿bien? pertenecía a una empresa que se llamaba Moya y que Microsoft vio una oportunidad de negocio y se gastó 2,5 billones, con B, millones de millones en comprar dicho videojuego bien, hasta ahí, guay ¿qué pasa con ese videojuego actualmente? es que se vende en PC, se vende en Nintendo Switch se vende en Xbox, se vende en Play y se vende en móvil y se vende en todos lados con lo cual es un multiplataforma que no pertenece a una third party como por ejemplo sería EA que no está casada con nadie, básicamente sino que es como si Sony compra algo y lo distribuye en Xbox, ¿vale? es meter el pie donde sabes que no controlas el suelo que estás pisando, ¿vale? bien, eso por ahí, el caso, se han dado cuenta de que eso ha sido muy beneficioso han ganado un montón de millones de hecho han vendido 144 millones de copias 144 millones de juegos por 30 euros os podéis hacer una idea, ¿no, gente? bueno, pues, eso por ahí, ¿vale? y esta peña es exactamente lo que está diciendo me estoy quedando aquí ciego con el flash porque luego intento yo mirar la pantalla y sigo viendo lo blanco, ¿sabéis? o sea, es súper gracioso pero bueno usaré Minecraft como ejemplo, ¿vale? esto ya lo hemos tocado, ¿vale? titular Microsoft no dejará el negocio de las consolas Xbox queremos ir más allá ¿vale? ¿a qué se refieren con esto? básicamente a continuación de ese titular por así decirlo de que no vamos a abandonar las consolas sino que queremos ir más allá nos están diciendo después de haber dicho esto después de haber enunciado esto que ellos son conscientes de que tienen la consola premium actual a día de hoy que te permite disfrutar de la mejor forma posible todos estos servicios e locuraciones pensamientos tecnologías futuras que están en vísperas de introducirlas, ¿vale? porque se han dado cuenta repito que eso da pasta ¿vale? hoy en día ya no es hacer un juego y vender el juego con la consola no, hoy en día ya es ofrecer un servicio que te dé beneficios por bajo coste es una mega empresa gente es Microsoft o sea papá Microsoft es lo que hay pero bueno el caso que me voy del tema te están diciendo que no van a dejar de hacer consolas ¿por qué? pues porque son conscientes de que si todos esos servicios y tecnologías vienen de su propia empresa que mejor forma de introducírtelos en tu casa y en tu cuenta del banco para sacarte la pasta de tu cartera que a través de un aparato que yo sea 100% responsable y sepa que todas sus capacidades van a estar enfocadas para consumir dichas tecnologías ¿vale? es decir tú como Microsoft puedes inventar X ¿vale? inventas X cosas pero tú no eres responsable de que Sony o Nintendo construyan un hardware una consola física ¿vale? que la tengo aquí al lado mi 360 capaz de utilizar dicha tecnología con lo cual te habéis forzado de alguna forma que tú tienes que crear tu propio aparato para que dicha tecnología pueda emplearse de forma correcta y la gente que consuma tu servicio pueda ejecutarlo ¿vale? es algo muy simple quizás no me habéis entendido a la primera pero os lo ponéis otra vez y yo creo que os va a quedar bastante claro es decir no pueden dejar de hacer consolas porque si te quieren meter por ejemplo la tecnología de la nube vas a necesitar un hardware capaz de ejecutar eso y si a Sony no le da la gana de tener juegos que se muevan con la nube tu servicio va a ser inútil porque no hay forma de que la gente pueda acceder a él con lo cual eso va por ahí gente es decir se han dado cuenta de que todo el tema servicios da dinero ¿vale? se han dado cuenta de que publicar un juego en diferentes plataformas da dinero como es obvio y se han dado cuenta de que todas esas tecnologías sin una consola propia no se van a poder aprovechar a priori ojo a no ser que las otras compañías digan pues muy bien pues vale pues te compramos ese servicio un 5 un 10% de las ventas mías de mi dinero que yo haya generado con mi juego van para ti por haberme prestado ese servicio así que Sony le diría gracias Microsoft ¿vale? podría pasar pero lo dudo mucho con lo cual básicamente nos estamos asegurando de que va a seguir habiendo una continuidad de consolas dentro de la plataforma y aparte de mi idea que os acabo de comentar básicamente nos lo están diciendo que van a intentar siempre tener la consola premium para ejecutar dicha tecnología con lo cual por aquí gente por aquí todo se basa en el número de dispositivo bien y aquí ya para rematar nos está diciendo nos está recalcando un poco ya de lo que os he comentado a ellos les interesa el tema de sacar un juego multiplataforma o un servicio multiplataforma para que estés donde estés ya sea Sony Nintendo Mega Drive o cualquier Atari o cosa nueva que salga ¿vale? que tú como usuario puedas decidir consumir un servicio que te estén ofreciendo por parte de Microsoft en tu plataforma que sea X esto yo lo veo un poco más fantasioso porque obviamente si todo esto resulta que es el boom y es la siguiente generación jugar vía streaming con la nube con tecnología rara las empresas no tardarán lo que viene siendo en copiarlo con lo cual tú podrás tener tu consola Play y seguramente Sony haga una tecnología similar porque los chinos son muy buenos copiando lo de los demás y movida por el estilo ¿vale? o sea que Microsoft puede ser pionero en algo pero no por ello te vas a hacer el dueño y capitalista Dios supremo de todo ¿vale? básicamente porque te van a salir imitaciones con lo cual como digo un tema muy interesante que invita a debatir hay gente que se lo ha tomado de un modo apocalíptico como si fuese el fin físico de Microsoft y a partir de ahora fuese algo un ente intangible que ya no va a seguir produciendo consolas pero que sin embargo va a alquilar potencia o va a dar tecnologías y soporte a nuevos desarrollos para otras empresas no sé yo creo que no es tan así y que van a seguir teniendo su formato físico van a seguir teniendo sus propios videojuegos exclusivos y ya está es mi impresión gente es un tema muy interesante yo particularmente así a modo titular no creo que sea el fin de Microsoft tal como lo conocemos pero sin duda van a implementar cosas nuevas van a hacer colaboraciones con otras empresas y puede resultar que nos estemos viendo ante el cambio real y no tanto gráfico o algo físico como venimos viendo no o sea de Play 1 a Play 2 hay una diferencia gráfica de Play 2 a Play 3 hay una diferencia gráfica de principios de la Play 3 a la actualidad de Play 4 hay una diferencia gráfica en equipo sucede exactamente lo mismo y básicamente nos están diciendo que al menos por parte de Microsoft el siguiente salto generacional no va a ser tanto gráfico sino que va a ser más bien a nivel de empresa a nivel de servicio a nivel de consumidores como somos nosotros a nivel de ganarte a base de todo lo que ellos te puedan ofrecer a cambio de menos o a cambio de algo que no sea tan tradicional como sería pagar 300 euros por una consola y 70 euros por cada videojuego y adiós vale o sea sino que quieren ir un poco más allá creo que puedo llegar a entenderlos creo que puede tener su hueco en el mercado y sin duda todo lo que haga Microsoft no hay que ser tontos son ahora mismo prácticamente líderes en cuanto a empresas a pesar de que haya gente en la lista Forbes más rico que Bill Gates y tal como el tema de Amazon por ejemplo pero en cuanto a tecnología y en cuanto a todos son los más cercanos y sin duda los que tienen el reino completo lo que viene siendo la plataforma de PC con lo cual por cierto con PC también hacen una inclusión total en lo que viene siendo todo el tema este de la generación tradicional que quieren desarrollar y unir y todo esto es decir que cuando yo hablo de Nintendo Sega Play etcétera 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 da por hecho que también hablan de los usuarios de Windows vale de PC ya sea Windows 10 o Windows 11 dentro de 10 años sabéis o movidas por el estilo con lo cual eso es lo que es es mi impresión no hay que volverse locos yo no creo que van a hacer la tontería de compartir exclusivos super tochos y dejar de hacer cosas de hardware y basarse todo en la nube el streaming el alquiler y todo eso lo dudo mucho gente lo dudo mucho pero como digo el futuro sabrá y sinceramente es una empresa muy grande y yo humildemente desde mi casa no puedo predecir cuáles van a ser sus movimientos pero sinceramente con esta noticia así tal cual yo no me volvería loco vale porque nos están diciendo que todo va a seguir más o menos como está pero un poquito más allá que tengamos un poco la mente más abierta básicamente porque nos podemos encontrar nuevos servicios o nuevas funciones que van a depender de algo que quizás todavía no existe y que nos cueste aceptar o que directamente no nos interese y lo mandemos toda la mierda básicamente con lo cual calma y paciencia y sin duda todo aquel que esté dentro del mundillo de la tecnología y tal creo que compartirá emoción y hype conmigo yo al menos no sé estoy curioso muy curioso con todo el tema de Microsoft y nada tío que es una noticia prácticamente por día si ayer la lió con el tema de la nube hoy la están liando con esto y a saber mañana que presenta lo que hacen que por cierto ya nos han dicho que el E3 va a ser el más grande de la historia de Microsoft no sé ¿sabes? o sea a lo mejor nos enseñan ahí una inteligencia artificial que nos va a resolver la vida en un reloj ¿sabéis? o un disco duro que se lo conectas a tu tele y te va a dar potencia para para mover cualquier juego tío no lo sé sinceramente no lo sé pero sin duda va a ser algo tocho y si está relacionado con el tema este de las tecnologías y demás a saber con lo cual un abrazo muy fuerte nos vemos en el vídeo de mañana pasarlo muy bien con los videojuegos y todas esas cosas famosas que se dicen últimamente por las redes para quedar bien y oye hasta mañana a veras